En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado y Señor Dios, un día más que me regalas de vida, un día más que me permites reconocerte como Dios y Señor, que por amor nos has dado vida. Dios mío, te adoro porque eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ese mutuo e infinito amor que hay en tu misterio. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que me das. Gracias, Señor, por todo lo que me quitas. Gracias por ese amor incondicional, por tu manera de perdonar sin condición, por revelar tu amor sin guardarte nada. Yo te amo, amado Dios, porque tú eres digno de amar, porque me has amado primero y has desbordado ese infinito amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me has dado y que nos has regalado a todos, Señor. Te alabo porque tus mandamientos han sido resumidos por tu Hijo en uno solo, amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Gracias, Señor, por llamarme a ser cristiano, por darme la posibilidad de seguirte y llamarme a ser santo. Ayúdame a poder caminar por esos caminos de santidad. Defiéndeme tú de las garras del diablo. Señor, el demonio te conoce, te teme y te obedece. Y por ese amor, Señor, con que me amas, ven a defenderme de la mano de la Santísima Reina Madre, la Virgen María. Socorrenos, Señor, auxílianos en esos momentos de acechanza. Me entrego a ti totalmente y para siempre. Señor, me adhiero a ti para participar de tus virtudes, de ese amor y de esa misericordia infinitos, dejando que tú actúes en mí. Que me ames, Señor, que ames a mi prójimo a través de mí. Que tengas misericordia por la debilidad de mi prójimo a través de mí. Que tengas piedad y misericordia de mis propias debilidades, de mis pecados los puedas perdonar. Que con tu amor, que por tu misericordia, Señor, encontremos el perdón de nuestras culpas. Y en nuestro caminar, ayúdanos con la cruz que nos toca llevar. En nuestras necesidades, muéstranos tu misericordia divina. Y apiádate de este pueblo sumido en desgracias, en pestes, en miserias. En la poca fe que nos abarca, ayúdanos a poder creer más en ti. Ayúdanos a acercarnos a tu amado amor. Ayúdanos a que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres amados puedan reconocerte y acercarte a ti. Amado Señor Jesús, que todo lo puedes. Ten compasión de tu pueblo. Perdónanos y ayúdanos en medio de las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu insondable misericordia. Acompáñanos siempre, Señor, y guíanos en este camino. Ayúdanos a alcanzar el gran camino prometido por nuestro Jesús. Ese camino a la eternidad. Y reserva para nosotros un lugar allá junto a ti, para que después de esta vida, podamos alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte, junto a tus coros celestiales por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios Santísimo. Gracias, mi buen Dios. Aleluya, Señor.